Y con toda la mejor energía, ahora voy a entregarles el horóscopo poderoso semanal del signo diplomático, estético y justiciero del zodiaco. Para ti, signo de Libra, tu arcano, aquí y ahora, me sale la carta de la comprensión. Y esta es una carta hermosa, porque tú ves allí esos pajaritos con la jaula que por fin la tienen abierta. Porque aquí, en este fin de año, y con Júpiter dentro de tu signo, la expansión, el crecimiento, todo lo que estabas pidiendo, gracias a Dios se te hace realidad. Entonces, agradece, siente esa energía, ese poder, esa buena vibra dentro de tu ser, dentro de tu cuerpo, porque te vienen cosas maravillosas en un nuevo ciclo que no vas a olvidar. Por eso, el color de la suerte, color que te conecta, quiero que te cambies, porque en estos días, el color que realmente te va a abrir los caminos es el color rosado. Y tú lo sabes, signo de Libra. Los tres números de poder, anótalos, tienes el 09, el número 81 y el 909. En esas 10 señales del tarot, los astros me están hablando que definitivamente arrancas una nueva etapa. ¿Por qué el miedo, no? Signo de Libra. Debes estar más conectado, especialmente con tu familia, con las personas que tú amas. Aquí hay algo relacionado, especialmente con un viaje sorpresivo que puede estar saliendo dentro de los próximos meses. Entonces, veo en estas cartas del tarot, algo que me llama la atención con tu papá, recibirás como una noticia, algo inesperado, que va a estarte marcando, especialmente para este fin de año. En la parte económica, gracias a Dios, signo de Libra, es un año en donde tienes que dar gracias, que no te veo tanta deuda o desorden económico como en años anteriores. Simplemente has sido muy precavido, has colocado las cosas prácticamente decantándose y ahora vas a tener resultados, sobre todo para que tengas una nueva mente próspera. Que aquí en mi canal de YouTube te recomiendo para que te mires cómo conectar una mente de prosperidad, un video que no te lo puedes perder. Observo dentro de estas cartas para los que tienen pareja que definitivamente al mal tiempo buena cara. Ahora, el sol renacerá especialmente en cosas relacionadas con la pareja, con el matrimonio. Veo también aquello que a lo mejor están viviendo allí como en concubinato. Puede estarse activando un matrimonio, algo relacionado especialmente con un proceso legal, puede ser casamiento por lo civil, en donde esto se dará en el primer trimestre del año 2017. Observo también que los que están solteros y solteras, aquí hay una persona que los desea. Veo como luculla, como pasión, como sexo, como cama caliente definitivamente, signo de Libra. Prepárate porque aquí van a ser de las suyas en la salud. Gracias a Dios estás pasando por una transformación que va a ser especial en tu cuerpo. Te estás rejuveneciendo o hay una intervención quirúrgica en cosas relacionadas con la cara. Tú sabes de qué te estoy hablando. Bueno, cerrando con este grandioso signo, quiero darte ese gran consejo astral. Es el momento de tener tranquilidad, de comenzar a conectar tu niño interno, de darle ese regalo que a lo mejor nunca tuviste en el pasado, porque este es un periodo de apertura, de sanación y sobre todo, de darle a tu niño o niña aquello que a lo mejor generó escasez o pobreza dentro de tu propia alma. Cerrando con este maravilloso signo, quiero invitarte para el gran seminario online y que voy a tener el próximo 17 de diciembre. Un seminario que no te lo puedes perder, porque voy a enseñarte cómo limpiar tus miedos, que no te permiten fluir. Voy a darte pasos para que tengas un camino espiritual y consigas ese equilibrio ante todo de la paz interna. Y sobre todo, voy a enseñarte cómo activar tus mayores sueños con ese mapa poderoso. Ese mapa que es como tu guía, tu GPS, tu GPS, para que puedas allí conseguir, como ese faro, tu sueño anhelado. ¿Dónde te registras? En esta página web. www.alfonsoleonwebinar.com Te registras, compras sus tickets, porque ahora desde cualquier lugar del mundo tienes acceso a estas grandiosas conferencias donde quiero agradecerte porque cada día estamos más cerca y llenándonos de la mejor buena vibra. Abajito me le vas a dar al botón rojo de suscribirse, también toca la campana, comenta, comparte estos videos y aquí te dejo mis redes sociales para que estemos siempre en conexión con la divinidad y con el universo.